Un joven de 20 años fue encontrado sin vida en el cauce del río Platanar, en Ciudad Quesada, San Carlos. La alerta la dio un vecino de la zona que divisó el cuerpo y llamó al 911. Ante esto, las autoridades de bomberos trabajó en la extracción de la víctima. Nos trasladamos y efectivamente un cuerpo sin vida en el cauce del río. Por eso procedimos a las labores del rescate del cuerpo en coordinación con el Poder Judicial y la Fuerza Pública. El muerto fue identificado como Oscar Mario Matamoros Sequeira y por el momento se desconoce la causa de su muerte. Nos encontramos una persona boca abajo, en la orilla del río Platanar, bajo el puente. Y no tenemos identificación en el momento hasta que los organismos correspondientes nos informen. Pareciera que tenía varios días de muertos. ¿Dificulta saber si tenía algún tipo de lesión? Al parecer, buena condición en que se encuentra, solamente la puede terminar forense. Sin embargo, no puede ser menos de un día. El cuerpo fue enviado a Medicatura Forense para investigar las causas de su deceso. Gracias por ver el video.